Pero como saben que la cosa de mi papel y la cosa de mi papel Que un mono que ha robado sus galletas Estoy aquí con mi colega ¿Eh? El Paco Interrogatorio, ¿tú eres el ladrón de las galletas? Este es pequeño Como se pelota, se me la tiraba Aquí todo que me...